Muy bien, poco más de 14 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y parece que se viene el frío. Gabriel Andretti. Así es, Cecilia Pablo, hoy tuvimos una jornada bastante fría, 7 grados fue la mínima y apenas 18 grados la temperatura máxima. Mañana se repetirán las temperaturas muy bajas durante la mañana y atención que el viento aumentará su intensidad, por lo tanto podemos tener baja sensación térmica en las primeras horas de la mañana, donde se prevé una mínima de 9 grados en área urbana, 7 grados en áreas suburbanas y una temperatura máxima que rondará los 21 grados. El cielo estará algo parcialmente nublado y recuerden que aumentará la intensidad del viento que será del oeste noroeste. El día jueves seguirá el tiempo ventoso, pero ya con un paulatino ascenso de las temperaturas muy leve, con 12 grados de mínima y 22 grados de temperatura máxima, será una jornada con mucho más sol que nubes. Volverán las nubes para el día viernes, pero con un leve ascenso de las temperaturas mínimas, 13 grados será la mínima, 20 grados la temperatura máxima, con cielo algo parcialmente nublado. Tendremos buenas condiciones meteorológicas los próximos días, con la continuidad de temperaturas bajas, especialmente en horas de la mañana. Y en cuanto a la intensidad del viento, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de alerta, porque el viento será bastante fuerte. También en el sur de Buenos Aires, en el Río de la Plata Exterior, en Chubut, en Río Negro, en el sur de Neuquén, Norte y Centro de Santa Cruz, porque allí los vientos serán muy fuertes, entre 40 y 80 kilómetros por hora, además con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Tanto en el sur de Buenos Aires como en el Río de la Plata, será un poquito menos la intensidad del viento y comenzará a disminuir lentamente hacia la noche del día miércoles. Dicho esto, entonces el pronóstico nos está indicando buenas condiciones meteorológicas para el norte del litoral, allí con temperaturas frescas en la mañana, templadas en horas de la tarde, y en la mañana con bancos de nieblas y neblinas, pero el cielo estará totalmente despejado, ligeramente nublado. En el noroeste argentino, buenas condiciones meteorológicas aquí también, con muy poca nubosidad, temperaturas máximas que rondarán los 23 hasta los 27 grados en la provincia de Jujuy. En la región de Cuyo, aumentos temporarios de nubosidad, cielo algo nublado por momentos, parcialmente nublado por otros momentos, con temperaturas máximas que rondarán los 25 hasta 28 grados en la provincia de San Juan. En la zona centro-oeste, recuerden, el viento muy fuerte que va a afectar el sur de la provincia de Buenos Aires, dejando muy baja sensación térmica en la mañana, con mínimas que rondarán los 7 a 8 grados, y en las máximas apenas 19 a 21 grados. Un poquito más de calor en Córdoba, también en La Pampa, allí las máximas rondarán los 23 grados en horas de la tarde, y aquí también el viento soplará muy fuerte del noroeste. Y en el sur argentino, allí se va a concentrar el mal tiempo los próximos días. Es continuo el ingreso de sistemas de baja presión de oeste a este, y esto va a generar no solo vientos muy fuertes del sudoeste a lo largo de toda la región corbillerana, sino también la probabilidad de precipitaciones en forma intermitente. No hay que descartar alguna nevada aislada en Tierra del Fuego, y en el resto del norte patagónico, también vientos intensos del noroeste con máximas que alcanzarán los 21 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, muchas gracias a Gaby a ustedes por estar allí, los esperamos mañana puntualmente a las 7 de la tarde, tenemos fútbol. En horario especial, claro que sí. Estos fueron los temas del día en Visión 7 Central, que la pasen muy bien. Uno de los temas centrales, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires interpeló al Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín, luego de la represión de la Policía Metropolitana en el Borda. Nuevas medidas económicas, el gobierno anunció dos proyectos de ley destinados a captar moneda extranjera no declarada para dinamizar la inversión energética e inmobiliaria. Declaraciones del técnico de River, Ramón Díaz, luego del empate en la bombonera, dijo Si no me quieren, me voy.